Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar presente hoy en el inicio de este ciclo de charlas pre-eclipse, Encuentros a la Puesta del Sol. Bueno, un poco el motivo de este ciclo de charlas es prepararnos para el evento astronómico del año digamos que será visible en todo el territorio de la República Argentina y en particular en la zona de Río Negro y de Neuquén. O sea, se trata del eclipse total de sol que tendrá lugar el 14 de diciembre del presente año. Y bueno, el motivo es justamente eso, prepararnos para este eclipse, o sea, surgió a través de un grupo que venimos trabajando desde marzo aproximadamente. Este grupo está conformado por astrónomos, por la doctora Beatriz García, de la UTN Mendoza, Santiago Palo Antonio, del Observatorio Astronómico de Córdoba, Néstor Camino, de la Universidad Nacional de San Juan Bosco, docentes del Departamento de Física, Ana María Bacet, Mara Olavego Jaskochea, y quien les habla, Susana Ramos. Que bueno, empezamos este año a preparar actividades preparatorias, digamos, a este eclipse, actividades de difusión y distintos tipos de actividades. También colabora con nosotros el señor Martín Rucci, de Piedra del Águila, él está a cargo de la Secretaría de Turismo, que bueno, Piedra del Águila es uno de los lugares donde va a pasar la franja de la totalidad, y por lo tanto hay muchos astrónomos y gente que ha decidido ir a ese lugar para ver este eclipse, que ojalá podamos trasladarnos para verlo. De todas maneras, hay otros sitios en las provincias de Río Negro y Neuquén donde se verá la franja de la totalidad, también pasa, pero bueno, ese es el motivo, digamos, del escudo que vieron en la diapositiva inicial. Bueno, hemos elaborado una página de internet que está colgada en la página de la universidad, allí podrán encontrar más información de todo lo que estamos preparando, así que bueno, está disponible, la página estaba anunciada en la diapositiva anterior, que es Eclipse 2020, un coma Eduard, así que bueno, los invito a visitar esa página. Bueno, antes de introducir la primera charla de este ciclo, bueno, quiero agradecer también al señor Pablo Barzaez, que nos está asistiendo en la parte técnica con el Zoom y la transmisión en directo por YouTube. Así que bueno, yo le cedería la palabra ahora a Beatriz García, porque ella va a hacer la presentación de la charla de Santiago y de Santiago. Bueno, así que bueno, gracias a todos por estar presentes aquí. Muy bien, muchas gracias Susana. Bueno, todos nosotros muy agradecidos a la Universidad Nacional del Comahue y a la posibilidad de poder llegar con este ciclo que esperamos que sea de interés. Va a abarcar muchos temas, todos vinculados con el sol, abordados de distintos puntos de vista, pero dictados todos y brindadas todas estas conferencias por astrónomos latinoamericanos. Si no vieron aún la agenda, los invito, porque tenemos muchos invitados. Y hoy tenemos el gusto, y yo personalmente tengo el enorme placer de presentarlo a Santiago, que es un gran amigo. Como ya Susana adelantó, Córdoba pertenece al área de investigación en enseñanza, difusión e historia de la astronomía, y es parte del staff del Museo del Observatorio Astronómico de Córdoba, pero también trabaja en el área de desarrollo curricular del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Tiene un máster en Administración Educacional, y trabaja en Educación y Comunicación de la Astronomía desde hace muchísimos años. En especial se ha dedicado a la historia de la astronomía, ha rescatado valiosísimo material del Observatorio Nacional, que conocemos como el Observatorio de Córdoba. Les recomiendo uno de sus libros, que lleva por título Córdoba Estelar, la historia del Observatorio Nacional Argentino. Sabemos que el Observatorio de Córdoba es el primer observatorio creado en la República Argentina, de la mano de Domingo Faustino Sarmiento, fundado un 24 de octubre, y por eso ese es el Día de la Astronomía Argentina, Bueno, Santiago se ha especializado, como les decía, en Historia, tiene trabajos relacionados con las primeras investigaciones en la República Argentina, también les recomiendo mucho un artículo sobre la uranometría argentina, que es un mapeo del cielo sur, hecho desde fines del siglo XIX. Bueno, ¿qué puedo decir? Estamos encantadísimos que sea el primero en dar estas charlas, y seguro, seguro que estas historias espectaculares, asociadas con eclipses históricos, a muchos de ustedes los van a sorprender, porque muchos de nosotros desconocemos la gran historia que hay detrás de cada descubrimiento astronómico, y no solo en el mundo, aquí en la República Argentina. Así que, muchísimas gracias Santiago, y te dejo la palabra. Hola, buenas tardes, gracias, muy amable, por la presentación de una amiga, así que hay que tomarla como tal. Voy a compartir la pantalla, así empezamos con la presentación. A ver, aquí, ustedes, si me indican de que está bien, que se está viendo, ¿se está viendo la presentación? Sí, perfecto Santiago. Bueno, primero de todo, de vuelta, gracias por estar, espero que sea un momento agradable. El título, como lo adelantó Beatriz, el título que habla de historias sorprendentes, son sorprendentes por los personajes involucrados, y por el desconocimiento que en general tenemos de estas temáticas. Los eclipses de sol, sin ninguna duda, captan la atención, a ver que no me pasa, ahí estamos, captan la atención del público en general, les comento que rastreando los periódicos de principios del siglo XIX, y durante todas las épocas, la astronomía captó muchísimo la atención del gran público, y ha habido un gran número de aficionados y gente que ha disfrutado de estos fenómenos, en especial cometas y eclipses de sol, ¿no? Los eclipses tienen, bueno, una historia de, por así decir, de éxitos dentro de lo que es astronomía, muy grande. Digamos que de alguna manera tuvo mucha importancia, porque fue uno de los primeros fenómenos donde se pudo ver la regularidad y poder, se pudo anticiparlo desde hace muchísimo tiempo, lo cual no es una cuestión menor, hoy día estamos tan acostumbrados a eso. Se descubrió, por ejemplo, que la luna se va alejando de nosotros muy lentamente, un fenómeno que se aleja solo 4 centímetros al año, y sin embargo a través de estos fenómenos se lo pudo detectar muy tempranamente, el retardo de la rotación de la Tierra, Bueno, hay una, pero tal vez, y lo que más interesa sobre este tema, porque lo vamos a mencionar nuevamente, es que posibilitó la contrastación de una de las teorías actualmente vigentes, una de las grandes teorías, ¿no? De la física del todo, en relación a la teoría de la relatividad, ¿no? De modo que los eclipses a lo largo de la historia han tenido una importancia muy grande. ¿Por qué la observación en la Argentina? Porque si ustedes encuentran, buscan en internet, hay un gran número de artículos y elementos, documentos que ustedes pueden consultar sobre la historia de los eclipses, sobre eclipses históricos, pero hay muy poco sobre Argentina. Por suerte, en las últimas épocas se está revirtiendo esto, pero es muy limitado. Me limito a la República Argentina porque no es que antes no haya habido observación de eclipses en la época colonial o en los pueblos originarios, sino que, bueno, la charla tiene un cierto tiempo de duración, y me limito a eso. También está relacionado con parte de la propia ignorancia. En realidad, lo que yo les quiero comentar son resultados de la investigación que estamos haciendo de hace casi más de 20 años con Edgardo Minitti, y entonces no les voy a contar cosas leídas en otro lugar, sino directamente de los documentos originales. Me pareció que era mucho más interesante que hacer una historia general. Así que, bueno, estamos definiendo cuál es el periodo del que vamos a hablar. ¿Por qué la historia? Muchos querrán hablar sobre los eclipses en sí mismos, sobre cómo suceden, cómo va a suceder eso. Hay charlas, vamos a tener un tono, una serie de charlas sobre el tema. Pero el tema de la historia resulta de gran importancia, porque la ciencia no es algo que se define en un momento, es un proceso, es algo que ocurre a lo largo del tiempo. Y por lo tanto, digamos, para poder comprender la ciencia, es inevitable conocer su historia. Ni hablar tanto en la parte educativa como en la parte de divulgación. Esto es fundamental. Es muy difícil enseñar o divulgar la ciencia en general, y la astronomía en particular, sin su contexto histórico. Esto es algo que recién se está tomando conciencia, si bien viene de hace mucho tiempo, recién se está tomando conciencia en la Argentina en las últimas décadas, en particular porque se desconoce mucho, se desconocía mucho sobre historia propia. Eso, por suerte, hay ya bastante material que ustedes pueden conseguir en la web. Recordemos así rápidamente los eclipses, porque vamos a referirnos sobre ellos. Los eclipses se deben a un alineamiento entre el Sol, la Luna y la Tierra. La sombra proyectada por la Luna, cuando toca la superficie de la Tierra, produce los que están dentro de esa sombra, ven el Sol tapado completamente, en el caso del eclipse total, la imagen de la derecha, o según las distancias, pueden no taparlo completamente y dejar un pequeño anillo en torno al Sol. Estos son los llamados eclipses anulares. Y fuera del área de sombra, en el área de penumbra, el eclipse se ve como parcial. Hay casos particulares donde solo ocurre un eclipse parcial. Incluso hay casos en donde, a lo largo del transcurso del fenómeno, pasa de ser anulada total y viceversa, los llamados eclipses híbridos. Pero bueno, básicamente estas son las tres posibilidades. ¿Cuándo ponemos como origen de la República Argentina? Y bueno, hay la Revolución de Mayo, por lo menos el inicio de la conformación del Estado. Desde la Revolución de Mayo hasta 1916, o sea, el centenario de la Declaración de Independencia, ocurrieron 47 eclipses que fueron visibles desde el territorio nacional. A ver, el territorio actual, excluyendo el sector antártico, y hay que tener en cuenta que, sobre todo en las primeras décadas, ese territorio fue modificándose. Y en particular, la zona sur, la Patagonia, estaba muy poco poblado, y bueno, la pertenencia era relativa, digamos, y discutida. De modo que es simplemente esto una cuestión de referencia. Fíjense que el primer eclipse, que es un eclipse parcial, ocurre el mismo año de la Revolución de Mayo, que se vio en todo el territorio argentino. Al año siguiente ocurre el primer eclipse total, y en el 33, el primer anular. Este en particular tiene mucha importancia, como vamos a ver, porque fue el primer observado por un astrónomo profesional. Fíjense que hay muchos que dicen marginal, estos son los eclipses que apenas se han visto en una región muy pequeña, por muy poco tiempo, con el sol muy bajo. Si los eclipses parciales muchas veces pasan desapercibidos por la gente, los marginales sin ninguna duda, de modo que podemos sacarlos, digamos, a eso, y tenemos 32 eclipses en ese periodo. No hay una cosa que ocurra en los eclipses, otra cosa que uno tenga registros que hayan sido observados. No es tan fácil obtener los registros de estos primeros periodos, pero que fueron observados por la gente sin ninguna duda, y sobre todo por astrónomos aficionados. No aficionados a astronomía, sino a astrónomos que no cobraban, pero sí que realizaban observaciones como una ficción. Y algunos nos pueden sorprender quiénes son. Por ejemplo, simplemente voy a destacar algunos que hemos podido obtener registro. Uno de ellos es Vicente López y Plan, el del himno nacional, ¿no? Un gran aficionado a la ciencia y a la astronomía en particular, fue presidente de la república, por poco, no es presidente de la república, dije mal, sino de las provincias unidas, ¿no? Durante poco tiempo, pero tuvo un papel muy importante en relación a estos temas. Otro de ellos es el vicario militar, Bartolomé Muñoz, que fue un gran difusor de las ideas de independencistas, y Felipe Ceniciosa, un inmigrante español, que actuó, digamos, esta gente actúa en las primeras épocas, hasta la década del 20, 30, en la época de Rosas. Y tenemos registros, por suerte de ellos, porque tenían la posibilidad de publicar, por ejemplo, esta gente publicaba en la revista cultural La Vieja Argentina, en realidad fue la primera revista científica cultural, porque tenía muchas publicaciones de tipo tecnológicas o científicas, ¿no? Aquí el que muestro habla justamente del telégrafo, en 1823, en los inicios del telégrafo. Otros aficionados, muchos inmigrantes, por ejemplo, Kiernan, Hernán, ¿cómo se pronuncia? Yo puse aquí, Berjamen, que Kiernan era un inmigrante irlandés, mientras que Hernán era de origen alemán. Ellos se identifican fácilmente porque Hermann era primo de Olbers, del famosísimo astrónomo alemán Olbers, el de la paradoja. Y entonces eso le posibilitó publicar en revistas muy reconocidas de Europa. Kiernan no solo publicó almanaques con noticias astronómicas, sino que su hijo, Santiago, era periodista y editor de dos periódicos de la época, un periódico, la Gaceta del Mercantil, el semanario británico publicado en Buenos Aires, pero en inglés. Por lo tanto, en estos lugares tenía la posibilidad de realizar notas sobre sus actividades. Estos dos aficionados descubrieron el primer cometa desde la República Argentina, por ejemplo, y sin ninguna duda observaron estos eclipses. Era una época muy particular, ¿no? A veces perdemos de vista las cosas, cómo era ese momento. Miren, esto me resultó terrible, pero aparece en el lucero, en un periódico de la época, la venta de una mujer a un módico precio de medio kilogramo de oro. Y claro, había libertad de vientre, o sea, las hijas de las esclavas, los hijos de las esclavas eran libres, pero recién en el 52 se volvió la esclavitud en la Argentina, ¿no? Así que a veces, por más que uno cuente algunas cosas, es un poco difícil de ubicarse en las dificultades y en la situación de cada momento. Bueno, de todos esos eclipses que vimos antes, lo que quisiera es destacar estos. Primero, los eclipses que fueron totales, que tienen de mayor importancia desde el punto de vista científico, ¿no? El anular, porque como les comenté, ya les voy a ahora inmediatamente indicar, fue el primer eclipse observado por un astrónomo profesional. Luego tenemos una época, el 24 de octubre de 1871, que se crea el primer observatorio, digamos, que todavía perdura, y, digamos, marca esa época la institucionalización de la astronomía y de la ciencia en general en la República Argentina. Una década y media después, aproximadamente, aparece el Observatorio Astronómico de La Plata, tuvo un proceso bastante largo de conformación. En 1893 aparece la primera expedición, o sea, la primera vez que un observatorio argentino realiza una expedición para observar este tipo de fenómenos. Luego, bueno, hay una serie de fenómenos observados de eclipses observados por el Observatorio de La Plata, y estos últimos, fíjense que hay uno que puse no visible y otro marginal, y los incluí. ¿Por qué? Porque estos tres últimos fueron eclipses que en realidad se vieron como total fuera del territorio argentino, pero marcan, son muy importantes porque implican las primeras expediciones de observatorios argentinos fuera del territorio, de hecho, las únicas, hasta donde tengo conocimiento, que se han ocurrido en la historia de la República, y los primeros dos tienen mucha importancia porque en esas dos primeras expediciones, en 1912 y 1914, se intentan las primeras veces en tratar de verificar o confirmar de alguna manera algunas de las predicciones de la teoría de Einten, de la teoría de relatividad. Ya vamos a volver sobre eso, por eso no amplío ahora el tema. El eclipse del 33, que era nular, fíjense ahí, lo marqué en amarillo, realmente fue bastante marginal, y fue observado desde Buenos Aires como parcial por el que fue el primer astrónomo profesional que actuó en la Argentina, un piamontés que huía de problemas políticos en Europa, en momentos en que se estaba conformando Italia, fue contratado por la Universidad de Buenos Aires, en ese momento era una universidad privada, para establecer un pequeño observatorio astronómico, en realidad era un aula que estaba en el convento de Santo Domingo, en Buenos Aires, esa iglesia donde se refugiaron los ingleses en 1807, donde fue la resistencia por la ocupación de Buenos Aires. Bueno, fue contratado por Rivadavia, pero cuando llegó ya Rivadavia no era presidente, así que estaba como presidente Vicente López y Plane, y sin duda le dio apoyo. Como verán, ahí puse un telescopio similar al que usaba, no se identifica todavía, no se ha encontrado todavía el telescopio que utilizaba, pero un telescopio pequeño, así todo, realizó un montón de observaciones, de cometas, del tránsito de Mercurio en el 32, y de este eclipse anular, que de Buenos Aires se vio como parcial. Después parece que el Observatorio Nacional Argentino no tenía dentro de sus objetivos la observación de eclipses, sino que estaba destinado a realizar grandes catálogos, grandes atlas de estrellas. La intención era mapear los cielos australes, que eran relativamente poco conocidos. Y el primer eclipse que ocurre después de la inauguración del observatorio fue en el 72, fíjense, allá abajo, abajo, al sur, ocurre la faja de totalidad. En Córdoba se vio como parcial, no lo comenté, pero se comentó antes, el Observatorio Nacional Argentino se establece en la ciudad de Córdoba. Esto es importante, ¿no? Fue un hecho singular porque no se estableció en la capital. El primer director, Benjamin Gould, un destacado astrónomo norteamericano, su intención era concretar el mapeo de los cielos australes y dejar establecido el observatorio y regresar a Estados Unidos. Esperaba hacerlo en tres años, le demoró, se quedó quince años, pero bueno, no quería perder el tiempo en cosas que no le interesaba. Entonces, el observatorio poco hizo, de hecho, esto es una transcripción, parte de una carta que manda al presidente Sarmiento, donde dice expresamente que me hubiera preferido no ocuparme del eclipse, pero digamos, el público en general y la prensa en particular presionaron mucho para que el observatorio lo haga porque no entendían bien por qué un observatorio no se iba a ocupar de semejante fenómeno. Y en la carta aparecen algunas cosas más que interesantes, dice, fíjense, lo puse en rojo abajo, dice, todas las cosas malas en Córdoba es porteña, o sea, marca una gran rivalidad que existía en la época que generó grandes atrasos en el desarrollo de la astronomía argentina hasta yo diría que hasta fines del siglo XIX. Y otra cuestión que estaban dando vuelta es que estos gringos, como les llamaban, eran mazones, al igual que Sarmiento, y eso producía alguna resistencia particular, y ustedes dicen, pero esto no eran científicos, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? este tipo de cosas influyeron y fuertemente en el desarrollo de la ciencia nacional, en realidad de la ciencia en todos los países en todos los tiempos. El observatorio de La Plata se crea bajo la dirección de un francés, por eso el modelo, en vez de ser un modelo alemán, como el de Gull, el Gull era norteamericano, pero estaba el modelo astronómico, era el alemán, este marca el francés, por eso los observatorios fueron bastante distintos, y este observatorio sí tenía como objetivo eran más generales y la observación de eclipses, el problema es que tuvieron muchos inconvenientes inicialmente de formación de la institución, luego hubo una crisis política muy fuerte en Buenos Aires, una crisis económica, una de las tantas que sufrimos, y la enfermedad del director, por lo tanto hubo poco trabajo en ese momento en relación a estos temas. Llegamos así a fines del siglo 19, 1897, un eclipse total de sol que pasó por Brasil, Argentina y Chile. Las expediciones se instalaron principalmente en Brasil, hubo una que se instaló en Chile, no había ninguna para instalarse en Argentina, por lo tanto se pidió al Observatorio Nacional Argentino que realiza una expedición para observar este eclipse, el Observatorio de la Plata estaba inmerso en esa crisis que le comentaba, pero sí pudo publicar, hacer la primera publicación así oficial y con muchas predicciones, había publicaciones anteriores en las efemérides, pero fue la primera publicación sobre eclipses que se hizo, hizo el Observatorio de la Plata, pero no realizó ninguna expedición, la expedición la realiza el Observatorio Nacional Argentino, el de Córdoba, ya Gould había regresado a Estados Unidos, estaba reemplazado en la dirección por John Tom, uno de los discípulos de Gould que vino justamente en 1870, que se quedó, trabajó toda su vida en la Argentina y está enterrado aquí en la ciudad de Córdoba, así que es considerado el primer astrónomo profesional argentino, un inmigrante. Él organiza una expedición, el Observatorio organiza una expedición a el sur de la provincia de Salta, en Rosario de la Frontera, donde la faja de totalidad pasaba en forma central. Ahí está más o menos el lugar. se empezó a planificar la expedición mucho antes, estas expediciones se planificaban casi con un año de anticipación, se fabricaron una serie de instrumentos de adaptación de instrumentos existentes, esto fue una tradición que se mantuvo a lo largo del tiempo, para realizar el estudio de la corona solar, de la atmósfera externa del sol, que solamente en ese momento se podía estudiar durante un eclipse de sol, total de sol, se hizo con una especie de conmutador que permitía realizar hasta ocho placas fotográficas consecutivas, y con un buscador de cometa, un pequeño telescopio, estos instrumentos están resguardados en el Museo del Observatorio hoy día, con este instrumento se intentó la búsqueda visual de vulcano, no sé si conocen de qué se trata vulcano, qué era vulcano, vulcano era un planeta hipotético, a ver, rápidamente, cuando se descubre Urano, se descubre que su órbita no era la predicha por la teoría de Newton, por supuesto que no se no cayó la teoría de Newton, sino que dijeron, bueno, la razón de esto puede ser un planeta que esté perturbando la órbita de Urano, que no lo conozcamos, y eso derivó finalmente en el descubrimiento de Neptuno, esto fue una revolución en la astronomía, es un hecho más que destacable, en la época también había problemas con Mercurio, Mercurio seguía una órbita que no encajaba con la teoría de la gravedad de Newton, eso es bastante grave cuando ocurre ese tipo de cosas porque quiere decir que estas teorías tienen una falla, entonces, dado el éxito que se tuvo con Neptuno, qué se pensó, la existencia de un planeta que estaba entre Mercurio y el Sol, estaban tan convencidos, la comunidad estaba tan convencida de la existencia de este planeta que se le dio nombre, Vulcano, el dios del fuego, y solo podía tratar de ubicarse durante un eclipse de Sol, porque estaba muy próximo al Sol, para los que tienen los que tienen algunos años y es Vulcano, el planeta de Mister de Spock, ¿no? de Viaje a las Estrellas. Estuvo nublado, o sea, después de todo el esfuerzo hecho, como ocurre muchas veces en estas actividades, simplemente nada se pudo hacer porque estuvo totalmente nublado, y el director lo único que pudo hablar es de qué sucedía con las gallinas, que cuando bajaba la luz parecían que se iban a dormir, bueno, ese tipo de cosas, y poco y nada pudo hacerse, ahí abajo hay un relato que me han enviado de alguien que estaba en Tucumán, presencial, ¿no? Un relato de la bisabuela de un amigo, que no fue total en Tucumán, pero hace y todo se ve que fue muy impactante el eclipse. En 1907 y ocho, bueno, se realizan dos observaciones de estos eclipses directamente desde el Observatorio de la Plata, no ocurre eso desde Córdoba porque justo fallece en forma imprevista, Tom, por lo que no, ahí aparece el primer director del Observatorio Nacional Argentino, el Leodoro Sarmiento, que estuvo perdido durante casi 150 años, no se conocía a este director, ¿no? El Observatorio de la Plata lo observan con el gran refractor de 43 centímetros, 44 centímetros de diámetro, ya aparece en la prensa algunas fotografías o, bueno, algo parecido a una fotografía. Como les dije, fallece Tom y ¿qué ocurre? Bueno, el momento en que ocurre estos fines del 8 era un momento particular, ¿no? Se estaban preparando los festejos para el centenario de la Revolución de Macho, grandes festejos. Era ministro del área en que estaba involucrado el observatorio, Rómulo Naum, fue un gran promotor de las relaciones argentino-norteamericanas, por lo que buscó al nuevo director entre astrónomos norteamericanos y lo encontró en Charles de Ilón Perrin, otro inmigrante, porque llegó a la Argentina en 1909 y nunca más regresó a su país. Era astrónomo del observatorio de Lick, pero ¿qué tiene de particular? ¿Por qué lo menciono? Porque este astrónomo tenía una gran experiencia en la observación de eclipses, muy distinto a los anteriores. e incluso había dirigido una expedición a Sumatra para la observación de un eclipse total de sol, ahí está marcado quién era Perrin, a su lado su esposa, esto es una foto sacada en España en 1905, después de su casamiento, fue de viaje de boda a observar el eclipse en España, recién casados, y al costado de ellos, también sentados, está Campbell, el director del observatorio del Lick, y la esposa de Campbell, Perrin era la mano derecha de Campbell, ¿qué planifica? Ni bien, llega a Córdoba, una de las primeras cosas, hace muchas cosas Perrin, pero ya que estamos en este tema, me concentro en esto, solamente planifica la realización al estilo de lo que ocurría en el Lick Observatory, tres expediciones, y van a ocurrir tres eclipses seguidos en 1912 en Brasil, 1914 se fue al Mar Negro y en 1916 a Venezuela, y estas expediciones tienen la particularidad que fueron las primeras y únicas que realizó un observatorio nacional argentino al exterior para hacer las observaciones de eclipses de sol. En esa época, Albert Einstein, que en 1905 había propuesto lo que hoy conocemos como la relatividad especial, estaba pensando, tratando de generalizar su teoría, y en contra de lo que todo el mundo piensa, de que en el 16, cuando publica ahí, publica las ideas sobre las nuevas concepciones de la de la gravedad, estas ideas vienen de mucho antes, de hecho, en 1911 ya tenía bastante formadas su nueva teoría, digamos, lo que hoy se conoce como teoría general de la relatividad. En 1911 a Einstein se le ocurre una manera de poder confirmar la teoría, y esa manera implicaba una observación durante un eclipse de sol. Como él no conocía nada del tema astronómico, se contacta con un joven astrónomo, Frauli, del Observatorio de Berlín, le costó bastante conseguir a alguien que le ayude, en septiembre de 1911. El problema es que este joven astrónomo no tenía ni idea de cómo hacer observaciones de eclipse de sol, entonces, ¿qué hizo? Contactó al experto en el tema, y el experto en el tema era Charles Dylan Perrin, en ese momento director del Observatorio Nacional de Argentina. O sea que Perrin nunca se contactó directamente con Einstein, pero sí a través de Fleulich, ahí está abajo la carta que le envía a Fleulich, donde menciona Einte y demás, que está resguardada en el museo, por supuesto un escrito original, en el que le pide ayuda para realizar esta verificación. El tema es que Perrin estaba en Europa, entonces no se entera de la llegada de la carta, pero Fleulich, conociéndolo, sabiendo que estaba en Europa, finalmente lo contacta en Berlín. Así que a partir de ahí comienza un trabajo conjunto con la intención de verificar la teoría de Einte, en ese momento la teoría del profesor Einte, que básicamente planteaba, para hacerla muy cortita, que la luz ante la presencia de un campo gravitatorio debía desviarse. La teoría de Newton ya lo preveía, pero bueno, la teoría de Einte era independiente y la desviación debía ser mayor. La idea era sacar una fotografía durante el eclipse total, donde se vieran estrellas de fondo y luego volver a sacar la misma región del cielo o otra fotografía y compararlas y las estrellas deberían verse como movidas del lugar y en función de ese movimiento se podría verificar si, confirmada o no, si la teoría encajaba con la realidad. Va, las observaciones. La excursión que se organizó fue a Brasil, se instaló en Cristina, cerca del río de Janeiro, ¿no? De hecho, se instalaron un hotel en el río de Janeiro, ese hotel, fíjense, esta es una postal del hotel donde estuvieron, que es justamente el mismo año, 1912, fíjense en el sello, el mismo año en que estuvo la delegación argentina, que estaba, era Perrin, y tres empleados más, Mulvey, que era un mecánico, Winter, que era Winter, en realidad, que era fotógrafo, y ya vamos a ver, yo de el tercer ayudante. Se instalaron en Cristina, esta es una foto del lugar donde se instalaron, se instalaron atrás de un, digamos, del fondo de un hospital, que ya estaba construido, pero todavía no ocupado, ahí se ubicaron todos los instrumentos, aquí están los expedicionarios, no está Perrin porque es el que sacó la foto, ahí está Chodé, fíjense, todos estos instrumentos fueron diseñados y fabricados en Córdoba, en Argentina, excepto los objetivos, los objetivos fueron comprados a Banclar, el instrumento que está ahí a la izquierda, está señalado por la foto, es el que se empleó para hacer el primer intento de verificación de la teoría, en realidad los objetivos fueron prestados por el Observatorio Lick, eran los objetivos que había empleado Perrin para tratar de encontrar el vulcano, luego fueron devueltos y el Observatorio compró objetivos similares, ahí está la, estaban hechos de madera, fabricados madera para evitar las dilataciones térmicas cuando ocurre el eclipse baja mucho la temperatura y produce dilataciones y cambios que querían evitarse y el diafragma era simplemente una tela negra y nada más, pero nuevamente las nubes impidieron hacerlo, en realidad más que nubes fue una tormenta generalizada que impidió hacer todo trabajo, pudimos ubicar el lugar a donde estuvo la comisión, todavía el edificio existe, ahí está señalado con uno, esta es una foto actual de Cristina, se había hecho para el principio de año instalar convenido entre el Observatorio de Córdoba y el de Río de Janeiro y la Asociación de Científica Brasilera instalar una placa recordatoria pero bueno con el tema de la pandemia ha quedado para el futuro. Ocurrió una cosa singular durante ese evento cuando estuvieron en Río de Janeiro se juntaron con la expedición inglesa la expedición británica donde estaba Eddington Eddington en ese momento no tenía la primera vez que iba a haber un eclipse de sol ¿por qué mencionar Eddington? porque Eddington se le adjudica actualmente todos las como decir todos los laureles de la verificación de la teoría de Einten lo cual está lejos de haber sido de esa manera a mi criterio pero si ustedes buscan primera confirmación o contrastación de la teoría de Eddington van a encontrar casi exclusivamente a Eddington en general la historia dice que en 1916 Eddington se entera de la teoría de relatividad eso parece ser poco cierto porque Terrin le ayuda a Eddington para entrar los instrumentos de más porque claro no conocía el portugués se ve que Perrin con el español con el castellano se arregló un poco con el tema y después cenaron juntos así que es muy poco probable de que no hayan hablado justamente de este tema es muy poco probable así que es muy probable de que Eddington por primera vez se haya enterado de la teoría de relatividad de boca de Perrin esto cambia mucho las historias oficiales que dan vuelta por ahí también estuvo el observatorio de la plata realizó una expedición estuvo cerca de Cristina en otro lugar siempre se ubican las expediciones en lugares distintas para tratar de si una le afecta las nubes la otra no en este caso la tormenta fue muy grande así que nadie observó nada ahí estaba Dawson un destacadísimo astrónomo argentino norteamericano del observatorio que hizo muchísimas cosas y lo que lo que es destacable es que ya en ese momento ahí lo indican ya estaban averiguando para hacer una expedición a 1919 el eclipse de 1919 que se vio en Brasil fue el eclipse en que se verificó la teoría así que ya estaban planeando eso bueno en 1914 se van hasta Crimea digo se van hasta allá porque realmente si ustedes leen la historia del viaje fue una odisea si tienen tiempo para leerla es realmente espectacular se instalan en Feodesia ¿qué ocurre? en este caso ya Freulich el astrónomo alemán pudo organizar una expedición del observatorio de Berlín entonces Perrin le envía las cámaras fotográficas a Freulich para que practique y conjuntamente en Feodesia ellos iban a hacer las fotografías para la contrastación de la teoría de Einstein pero ¿qué ocurrió? 1914 comienza la primera guerra mundial eso implicó ahí hay una foto de conjunto fíjense ahí está Perrin y Mulvey solamente dos viajan claro es un viaje largo y muy caro están los instrumentos ahí se ven los instrumentos de la delegación argentina y otra gente ya les voy a comentar pero no se encuentra Freulich porque todos los alemanes fueron arrestados y puestos presos los liberaron hacia fin de ese año y los instrumentos fueron confiscados por lo tanto la cámara no pudo ser utilizada solo quedaron de las 20 30 comisiones que se habían planificado quedaron dos o tres comisiones solamente y una de esas era la Argentina así que una gran oportunidad ahí estaba también la comisión la norteamericana quedó y también la de España y hay varios integrantes de la comisión española el clima no estuvo bueno hubo nubes por lo tanto por más que tuvieron la cámara no iban a poder realizar las observaciones que querían nuevamente 1916 se hace otro intento se planificó todo pero desgraciadamente debido a la guerra las cámaras fotográficas para hacer la verificación de la teoría nunca llegaron a Córdoba porque quedaron demoradas en los barcos por el tema de la guerra llegaron mucho después de ocurrido el eclipse este eclipse fue observado en Tucacas en Venezuela por el único un único integrante cada vez van menos porque cada vez había menos dinero Enrique Sode ahí hay alguna foto fíjense a la izquierda arriba son los instrumentos que están siendo probados en los predios del observatorio en Córdoba aquí son distintas fotos en esta ocasión sí se obtuvieron varias fotografías del eclipse de protuberancias y bueno hay varias fotografías que están todas en los archivos del observatorio pero bueno se limitaron simplemente a estudios de la corona 1919 era el siguiente así que se planificó la cuarta expedición Perrín se comunicó con Morís Morís era el director del observatorio de Río de Janeiro clave para que pudieran realizarse las expediciones en Brasil porque si no no era tan fácil hacerlo estaba todo preparado pero en 1919 a principio de año el gobierno le dijo que no había plata para la expedición claro no solo estaba la guerra sino que habían ocurrido tres expediciones con resultados muy magros y ocurre algo que nos enseña la historia que se ha ocurrido desgraciadamente muchas veces y que no hay constancia en el tiempo de apoyo a este tipo de cosas a la ciencia la ciencia se desarrolla de esta manera no es que un día dicen bueno vamos a hacer la observación y se hace a veces se necesita mucho esfuerzo para lograrlo muchos años como en este caso finalmente ¿por qué lo digo? porque finalmente en 1919 que el observatorio de Córdoba no pudo el nacional no pudo ir el sol brilló y las fotografías se pudieron realizar por primera vez por supuesto el vulcano desapareció del mapa porque ya no era necesario se verificó la teoría lo que lo verificaron fueron la comisión inglesa no no estaba Eddington Eddington estaba en África sacando fotografías también del eclipse en África pero que no no tuvieron éxito porque hubo nubes sino se verificó con estas esta es una de las fotos que hay son copias que hay existentes en el observatorio de Córdoba fíjense este es el eclipse de ese año impresionante la la tuberancia y esa deyección que se dio justo en esa oportunidad ojalá que este año se dé algo similar bueno a partir de ahí ocurren varios eclipses no quiero ya he ocupado bastante tiempo pero para ir terminando ocurren varios eclipses que bueno se van van sucediendo hay incluso el observatorio de la plata ya realiza expediciones el año 27 este esta presentación la vamos a poner en pdf así que la van a tener en el 33 fíjense como empiezan a aparecer en los periódicos todas las referencias les comento que ya este tipo de observaciones eran más de tipo para divulgación para difusión de los fenómenos y no tanto para observaciones astronómicas cuando en el 40 asume la dirección del observatorio nacional Enrique Gaviola él se dedica mucho a difundir la actividad del observatorio y los eclipses de sol fueron oportunidades sin iguales aquí tienen por ejemplo el del 40 del 41 se sacan fotografías pero eran eclipses parciales desde el punto de vista científico tenían una importancia relativa el último que voy a comentar en 1947 ocurre un eclipse que pasa por la zona un poquito al norte de la ciudad de Córdoba por Corrientes y por Mendoza es un eclipse muy importante porque tuvo buena duración y ocurre algo singular y que es que por primera vez se organiza la observación múltiple por múltiples instituciones de este fenómeno es la primera vez que en la Argentina se realiza una organización a nivel país donde bueno participa el observatorio de Córdoba el de La Plata el observatorio naval que está en Buenos Aires que estaba en Buenos Aires existe todavía por supuesto y la comisión de medición del arco meridiano que era una comisión formada para determinar la longitud del arco meridiano argentino el de Córdoba hace dos organiza dos expediciones una en Corrientes todos estos instrumentos fueron fabricados en en Córdoba el famoso espectrógrafo Placet Gaviola que fue empleado en realidad para el observatorio de Bosque Alegre el objetivo era obtener espectros durante el eclipse y se celó un aparato un espejo que se mueve para mantener continuamente luz proveniente del sol proyectada sobre el espectrógrafo se obtienen las primeras fotografías esta fue una una expedición totalmente exitosa aquí está la expedición de Villa del Soto en Córdoba fíjense ahí abajo está Canard Thau un físico muy destacado argentino y una cámara filmadora fue la primera filmación la primera filmación de un eclipse en la Argentina esa cámara esa cámara todavía está resguardada ahí en el museo y hacia arriba a la izquierda está a la izquierda de todo está Gaviola con los dueños del lugar donde se instalaron y también existen desde luego los rojos de película que esperemos en algún lugar en algún momento se puedan digitalizar otras expediciones se instalaron tanto en Itatí como en varios lugares la Itatí es interesante porque estaba organizada por la Asociación Argentina Amigos de Astronomía una asociación de aficionados aún existe en el 52 ocurre otro que tiene la particularidad que estuvo presente en ese momento porque era de Bellavista José Luis Cerci uno de los astrónomos seguramente uno de los astrónomos más destacados que tuvo la Argentina y a partir de ahí se realizaron continuamente publicaciones podemos mencionar en el 66 la primera observación de un eclipse en ondas de radio porque claro ya estaba en ese momento el Instituto Argentino de Radioastronomía y ese año se hicieron también observaciones con cohetes sondas argentinos norteamericanos y franceses desde distintos lugares desde el Chaco y desde Salta se enviaron o sea el 66 fue la culminación de algún modo de la investigación de eclipses en Argentina porque después hubo otros casos pero bueno ya las líneas de investigación han variado en otros sentidos y queda el futuro el eclipse del próximo eclipse que con optimismo digo que nos vamos a ver espero que nos veamos en piedra del águila donde vamos a instalarnos para observarlo siempre que nos dejen pero esperemos que así sea bueno las agradezco mucho la atención y espero si les interesa alguna pregunta Susana bueno bueno muchas gracias Santiago por la charla tan interesante y bueno dejamos abierto el espacio para preguntas las pueden escribir ahí en el chat de Zoom o en el chat de YouTube o bueno si no son tantas también las pueden expresar con audio digamos así que bueno Santiago hay varias consultas sobre el material en general que vos tenés relacionado con historia y el material que has mostrado y otro material en algunos casos yo he mencionado por YouTube la página web que vos mantenés de la historia de la astronomía argentina pero me gustaría que vos cuentes un poco eso de manera personal sí hay material específico de los temas que específicamente les comenté de estas cosas desde luego son todos tenemos todos materiales escritos en a ver en la presentación yo puse las direcciones las distintas direcciones así que si las colocamos después en la página web la van a poder descargar en PDF a la presentación y ahí están los distintos las distintas direcciones pero básicamente hay algunos artículos en el blog historia de astronomía así se ponen desde Wordpress historia de astronomía y ahí van a encontrar entran en la lista de entradas y van a encontrar varios varios artículos sobre el tema del de 1912 el eclipse del 14 en el que vos mencionaste en Córdoba Estelar que se puede el libro se puede descargar está en la página del observatorio en descargas ustedes pueden descargarlas directamente y hay un capítulo entero sobre este tema este año lo vamos a actualizar o el año que viene tal vez porque el año que viene se cumplen 150 años del observatorio nacional o sea 150 años por así decirlo de astronomía argentina así que se esperan si todas las cosas van bien un grande festejo y ahí vamos a reeditar el libro les recomiendo especialmente si les gusta las historias las las historias de viajeros el de la historia del viaje de 1914 al Mar Negro que creo que le puse de Córdoba al Mar Negro es no tiene desperdicio este porque realmente va contando todo lo que va ocurriendo va viendo cómo los barcos se van movilizando los problemas que tuvieron cuando llegaron a Teodesia porque Feodesia porque no no se no conseguían gente no conseguían caballos no conseguían nada porque todo estaba destinado a la guerra para regresar hicieron se dieron vuelta al mundo prácticamente porque tuvieron que hacer un rodeo de Europa para poder llegar que hermoso eso ahí van a conseguir toda la historia hay un amigo Pedro Lamberti que te pregunta si hay registros de que Buenaventura Suárez haya informado sobre algún eclipse sí 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 hay registros de Buenaventura Suárez por eso hice la aclaración al principio de que me iba a limitar este a digamos a lo ocurrido en la República Argentina ¿no? Buenaventura Suárez que muchos hablan de que es el primer astrónomo argentino y los paraguasos dicen que es el primer astrónomo paraguasio y obviamente no era ni argentino ni paraguasio era un criollo estaba en la colonia ni argentina ni Paraguay esto ocurre en el siglo 18 no no estaba ni en proyectos creo supongo no estaría en proyectos así que no es ni una cosa ni otra él muy destacado nace en la ciudad de Santa Fe va sí en Santa Fe de la Veracruz en ese momento y actúa en en las en el norte en en San Cosme y en las no me sale el nombre este las reducciones jesuíticas del norte que algunos hablan de que estaba hoy día está en la parte de Paraguay hoy día está en la parte de Argentina en realidad no tiene mayor importancia porque actúa en ese lugar y ahí realiza realmente fue un Galileo para nosotros hace un trabajo impresionante entre las cosas que hace es la observación de eclipses no tengo presente así con seguridad de los eclipses de sol sí de los eclipses de luna y genera lo que se llamó el lunario de un siglo que es predicciones efemérides de eclipses por los siguientes cien años y esto lo menciono porque el primer trabajo que se tiene registro de Vicente López y Plane y Muñoz fue de un eclipse de luna que ocurre en 1816 el mismo año de la independencia que se hizo para verificar las predicciones realizadas por Buenaventura Suárez así que sí hay un vínculo muy fuerte y sin ninguna duda incluso no conozco no quiero entrar en en temas que no no sé pero ninguna duda que incluso los pueblos originarios debieron dejar algún registro porque los fenómenos los eclipses son fenómenos muy impactantes y son difíciles de ignorar Pedro también te agradece haber hecho mención de José Luis Cercic como casi todos nosotros José Luis Cercic yo tuve el gusto de conocerlo lamentablemente durante poco tiempo porque falleció muy joven pero sin duda es digamos por supuesto a nivel nacional tuvo porque estudió en La Plata actuó mucho en Córdoba a nivel nacional fue un astrónomo muy destacado se lo conocen muchísimo por el atlas de galaxias australes que es famosísimo pero hay muchas contribuciones desde el punto de vista astronómico pero también hay muchas contribuciones desde el punto de vista de política científica ¿no? crea un instituto bueno fue un astrónomo que vale la pena conocerlo conocer su historia y bueno me pareció digamos especialmente interesante destacar el hecho porque justamente ese eclipse del 52 pasó por Bellavista de donde él era muy bien no quiero ser injusta con nadie no quiero olvidarme ningún nombre pero estás recibiendo muchos saludos de gente que te conoce que te agradece la charla de todos lados de La Plata de Córdoba de todo el país y que bueno rescata lo interesante lo sorprendente para algunas personas como el caso de Elio que dice que una verdadera sorpresa lo que acabas de contar y bueno y personas que te han escuchado otras veces como Juan Manuel González y María La Parma y Romina Dicisto y Eduardo Fernández Lajús es decir un montón de gente que no quiero olvidarme a nadie algunos los conozco más y recuerdo los nombres y otros no tanto pero seguramente te va te va a interesar saber que todos te agradecen mucho el agradecido soy yo realmente la sorpresa por eso le anticipé en realidad digamos son situaciones que no deberían sorprendernos pero no conocemos nuestra propia historia yo tampoco simplemente corro con la ventaja de tener la palabra y poder seleccionar lo que conozco y decir esas cosas cuántas cosas no se deben conocer cuánto en relación a otros estudios se han hecho en la parte de biología en la parte de química en la parte de física hay mucho de la historia argentina hay mucho de lo realizado que uno desconoce y yo siempre digo en particular la astronomía si uno toma en cuenta de que fue la ciencia que llevó a a la institucionalización de la ciencia argentina que es muy reconocida a pesar de de todos los problemas que tenemos forma de alguna parte de alguna manera parte de nuestra identidad como argentinos y eso hay que destacarlo no podemos solamente aprender cosas bataches y demás que tendrían su importancia pero este tipo de cosas son muy importantes y aparte la gente le gusta mucho y siempre lo decimos en en la parte educativa y en la parte de divulgación esto tiende puentes que de otra manera es difícil hacerlo cuando uno enseña y siempre habla de un italiano bueno que no era italiano galileo de europeos digamos de un alemán de Einten y demás y nunca se menciona a nadie de aquí es un poco difícil de enseñar ciencia y entusiasmar a la gente para que siga ciencia y el caso de lo hablamos muchas veces con vos Beatriz el caso de el estudio de las eclipses para confrontar la teoría de relatividad es un ejemplo claro de que hay que ser perseverantes y hacer que la ciencia tenga un apoyo permanente porque los resultados no vienen de un día u otro tenemos ejemplos el desarrollo de energía nuclear y demás que han tenido apoyo a lo largo del tiempo por distintas razones y se han obtenido resultados muy muy buenos y esto habría que llevar a lo mismo si completamente de acuerdo voy a agregar una cosita extra relacionada con los eclipses perdonen que me meta pero por ahí mucha gente que se sorprende con estas historias apasionantes de las expediciones recuerden que también fue durante un eclipse solar por observaciones espectroscópicas de la corona del sol que se descubre el elemento químico que conocemos como helio primero se descubre allí en el sol y luego se encuentra en la tierra es decir los eclipses son una oportunidad fantástica para mostrar como cosas que parecen simples pueden llevarnos a descubrimientos espectaculares la teoría de la relatividad algo necesitaba verificarlo elementos químicos que no sabíamos que aquí en la tierra existía y como eso una infinita cantidad de cosas que seguramente también van a descubrir en próximas charlas sí y los desarrollos no solo eso sino también todos los desarrollos complementarios muchos desarrollos tecnológicos son consecuencia de estos esfuerzos y viceversa muchos estos esfuerzos tienen éxito científico tienen éxito por los desarrollos tecnológicos pero es un ir y venir y cuestiones complementarias ustedes saben por ejemplo cuando se crea el observatorio de Córdoba como les dije el nacional argentino como les dije estaba destinado a realizar atlas del cielo que tenían utilidad práctica desde el punto de vista de la navegación pero no pasaba de eso era utilidad de ciencia básica pero sin embargo la existencia de estos científicos aquí generó por ejemplo la unificación de los pesos y medidas en la Argentina la unificación la generación la unificación de la obra en todo el territorio las primeras determinaciones geográficas precisas dentro de la Argentina son cosas que llevan a constituir la nación que muchas veces pasan desapercibidas y sin digamos nadie menciona pero todo deriva del mismo lugar entonces vale la pena incursionar en este tipo de cosas realmente aprender un poquito de nuestra propia historia pero la gente yo ahí te iba a consultar Santiago no sé si no digo que bueno Gaviola era físico ¿no es cierto? que un poco también el origen este de la o sea el desarrollo de la astronomía después derivó en el en el inicio del desarrollo de la física ¿no es cierto? a través de Gaviola efectivamente a ver la física se desarrolla principalmente al comienzo en La Plata pero en la época de Gaviola Gaviola era un físico devenido en astrónomo se destacaba en lo que hacía pero principalmente más que físico y astrónomo era un gestor político un gestor científico él contrata a una serie de por ejemplo a ver un ejemplo trae durante la segunda guerra a Guido Beck un destacadísimo físico a nivel internacional Gaviola había estudiado con Eintel había estudiado con los grandes físicos de la época era una persona destacada de hecho se considera uno de los grandes científicos a nivel mundial del siglo XX pero él mientras está en Córdoba genera todo un lugar a pesar de que era un observatorio astronómico genera una línea de investigación científica y a partir de ahí aparece la Asociación Física Argentina gestionada por él y en Córdoba no sé si conocen para los que no son de Córdoba el camino que se llama de las altas cumbres que cruza al base detrás de la sierra hay en la parte más alta hay un hotel que todavía se ve que se llama el Cóndor que se llamaba porque todavía está sin habilitar ahora en ese lugar se realizaban durante muchísima época durante muchísimos años encuentros de física con los grandes físicos de la época Guido Beck Gaviola Canalfrau estaba Maistegui estaba se me está escapando porque había muchísimos físicos no me sale el nombre que fue escritor Sábato 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 eso se me escapaba eso por querer hablar más rápido que uno piensa y todos ellos se encontraban y pasaban temporadas completas en ese hotel realizando encuentros e incluso en ese hotel se hicieron las primeras observaciones de rayos cósmicos esta gente se dedicaba mientras daba vuelta por el lugar porque era un lugar muy lindo se pasaba una época indicaban de que era tan barato que les convenía quedarse ahí no en su casa en Córdoba iban generalmente en el verano porque era un poco más un clima más benigno y entonces se instalaban ahí así que sí Gaviola fue una persona muy digamos que hizo mucho en realidad por la física argentina también por la astronomía puso un funcionamiento bosque alegre y una de las derivaciones conjuntas del que más se lo conoce a Gaviola fue el desarrollo de una técnica de verificación de superficies ópticas para espejos grandes espejos astronómicos que se llama de la cáustica que lo hizo famoso de hecho es el método que utilizó el gigantesco ahora ya pequeño telescopio de Monte Palomar de 5 metros y durante muchísimo tiempo fue el más grande del mundo y estuvo desarrollado también involucrado en el desarrollo del láser hubo un personaje aparte de un personaje muy particular era muy polémico es una persona que es interesante para conocer por todas sus contribuciones le piden por favor que reiteres el nombre y el lugar del hotel en Córdoba el Cóndor el Cóndor ustedes si en Córdoba ustedes van es la única la única hay otros caminos pero el camino de las altas cumbres está faltado un camino espectacular realmente un camino que vale la pena hacerlo simplemente por recorrer el camino justo en la parte más en el medio en la parte más alta hoy hay una estación de servicio y no es una estación no sé si hay estación de servicio no hay estación de servicio pero hay un un bar un lugar de descanso hay unos se hacen unos aguchitos espectaculares y muy ricos y enfrente si uno se para ahí puede estacionar el auto enfrente se ve el hotel con la típica construcción digamos colonial muy característica y de hecho caminando se puede ir y visitar lo que pasa es que no se puede entrar porque está el parador del Cóndor gracias a Mariela si el parador del Cóndor así se llama el lugar no es imposible de perderse es imposible de no verlo porque siempre uno cuando aparece cuando sube con el auto desde Córdoba y llega ve el parador a la derecha ubica inmediatamente en un lugar destacado ubica el hotel este es una lástima que varias veces se intentó reflotarlo pero es una lástima que no está porque es un lugar histórico ya tenemos hace mucho en vista de que en el momento que se reflote eso hacer algo digamos poner alguna placa o algún recordatorio porque hay tantas cosas en la Argentina que tienen importancia histórica y nadie lo conoce si no se coloca algo bueno ahora hay mucho auge del turismo científico esperemos que eso dé como resultado algo te mandan felicitaciones desde Viña del Mar quería mencionártelo porque Patti desde Viña del Mar y también me gustaría compartir una reflexión de Helio Delgado con todos para que quede el registro que dice que hay un nuevo concepto que dice que la identidad de una nación la forma la actividad científica que en ella se desarrolla creo que la forman muchas cosas pero esto hay que tomarlo en cuenta en nuestro caso por lo menos es muy importante muy importante así es bueno creo que nos hemos extendido más que suficiente te agradezco mucho Santiago y bueno el agradecido soy yo bueno nos despedimos muchísimas gracias muchas gracias a toda la gente presente un aplausito propongo a ustedes y los esperamos para el colegio que la charla la va a dar el doctor Néstor Camino sobre didáctica de la astronomía así que bueno nos vemos la próxima el link va a ser el mismo el youtube va a ser el mismo así que bueno los esperamos muchas gracias buenas tardes gracias